...control con el smartphone, que es desde la aplicación, es lo que os comentaba antes. Aquí tenéis algunos controles, pues tu calendario personal, temas de los gráficos de energía, navegador web, ¿vale? Como se fuera un Google Chrome, un Safari, la cámara trasera, lo de la carga y llamar, ¿vale? Que hablando de llamar, le damos aquí al Bluetooth, vamos a conectar tu teléfono también. Ahí abre la página de Bluetooth.